Señores hoy les traigo mis top 10 de fragancias, las mejores fragancias por su relación, costo-beneficio pedido por Andrew007 Entremos al tema ahora Señor y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal, me encanta tenerlos y tenerlas de vuelta Le quiero agradecer a Andrew007 por haber comentado, me pidió Alejandro, quiero un top 10 de mejores fragancias, relación, costo-beneficio Y aquí está, tengo fragancias de diferentes rangos de precio Pero lo importante es que lo que uno recibe, la expectativa, el resultado, el desempeño, la experiencia que recibimos por lo que pagamos Sea superior al precio siempre, entonces vamos a empezar en el número 10 En el número 10 tenemos Rich Warm Addictive de Zara, una fragancia que cuesta muy poco y huele a una fragancia gourmand de alta perfumería Tenemos tabaco, ron, vainilla, coco, miel, es sexy, es unisex, le fascina a la gente cuando uno la lleva a puesta y es súper, súper económica En el número 9, Club Black de Mercedes Benz, esta fragancia huele súper sexy, es para conquistar mujeres en el club o para citas Y esta fragancia tiene este toque de ámbar, un poco de café, tenemos vainilla, tenemos haba tonka, tenemos un almiscle hiper, hiper sexy Es una fragancia buena, bonita y barata que dura muchísimo tiempo Igual que Zara, Rich Warm Addictive también dura muchísimo tiempo Pero el costo de las dos es increíblemente bajo En el número 8 tenemos F by Ferragamo Black de Salvatore Ferragamo Esta fragancia entrega el triple por lo que uno paga, huele sexy, masculino, a hombre opulento, como a lobo de Wall Street Es una fragancia con la que yo creo que es la fragancia con la que más he recibido cumplidos en los últimos años Le fascina a las mujeres con las que yo trabajo y hace que uno se sienta empoderado Es simplemente espectacular, tiene muy buen desempeño En el número 7 Bentley for Men Intense Una fragancia que huele a una fragancia de diseñador gama alta o casi que de alta perfumería Por precio de una fragancia de diseñador gama baja Esta fragancia dura, proyecta y huele a patchouli, ron, maderas, tiene albahaca, tiene pimienta negra Es una fragancia monstruosa, es una fragancia potente, es una fragancia opulenta Hombre, macho, alfa, pagando muy muy poco En el número 6 Echos Alma de Natura Una fragancia que huele casi que una fragancia de alta perfumería Y es una fragancia de catálogo Es excelente, tiene unas maderas naturales oscuras como de rosas Con toques amielados Es un aroma artístico increíble con muy buen desempeño A un precio irresolio En el número 5 Acqua Essenciale Blue de Salvatore Ferragamo Esta es de las fragancias de ese estilo de fragancias azules hiper versátiles para todo el año con Ambroxan Esta fragancia tiene un toque diferencial que hace que no huele a jabonoso No huele genérico como todas las demás Esta fragancia es buena, bonita, barata Dura mucho tiempo, es hiper versátil Y tiene esta lavanda, tiene papiro, tiene un poco de salva, tiene abatonca, tiene benzoin Es muy versátil, muy rica y el precio se me hace muy cómodo Ahora pasamos número 4 con lo que para mi criterio es el mejor clon de Aventus Y es La Venture de Al Jaramain No tiene el toque aguado de Byron Leather ni de Explorer de Mont Blanc No tiene el toque hiper sintético, barato de Club de New Intense Men No, es un punto intermedio en el que dura muchísimo, proyecta muchísimo Pero huele a muy buena calidad, huele muy muy bien Y tiene ese toque de Lemmy como un poco de jengibre sexy, llamativo Que es la que mejor cumplidos me ha dado de todo el estilo Aventus El número 3, una fragancia de alta perfumería Con un precio de fragancia de diseñador Y esto es Maltol & Cinnamon de Label Perfumes Este perfumazo tiene canela azucarada con vainilla, con maderas, con un poco de frutas Es un aroma artístico increíblemente bien ejecutado Dura y proyecta muchísimo La experiencia, o sea, yo siento que estoy pagando una fragancia de 200, 300 dólares Y es una fragancia que cuesta mucho, mucho menos Este video no es patrocinado Pero yo sé que los distribuidores oficiales en Colombia son Iris Alta Perfumería Les voy a dejar el link en la parte de la descripción Si quieren comprar a través de esa página Igual les voy a dejar la página oficial de Label Perfumes Que es una casa creada por Angela Champagne La dueña de la casa Angela Champagne Que son fragancias costosísimas Yo creo que quería ella hacer composiciones igual de interesantes Complejas y agradables Pero a un costo mucho más bajo Y claro, la presentación es más básica Pero el aroma sigue siendo increíble En segundo lugar, una de las mejores fragancias de diseñador Con la mejor calidad de todas Y es Ancré Noir Al Xtreme de la Lique Una fragancia hecha, creada por Natalie Lockson Una de mis perfumistas favoritas Y esta fragancia huele a una fragancia de alta perfumería Estoy hablando que le pone la competencia a casas como Roya Dove O a casa... A mí se me hace que pasa Montal, pasa Mancera sin ningún problema Es un aroma increíble A un vetiver Bueno, a diferentes estilos de vetiver Húmedo, terroso, ahumado Con cachemira, con ciprés, con un poco de incienso Con benzoín, cremoso, sexy de fondo Es un aroma hiper masculino Que huele costosísimo Y la presentación, la calidad Por el precio que uno paga Es... Imbatible O sea, simplemente es espectacular Y en número uno Nos vamos a ir con una de mis fragancias favoritas De la colección De diseñador Una de las fragancias que yo siento que Relación costo-beneficio Casi que le quedo debiendo a la casa Cada vez que la compro Y es Hugo Man Extreme De Hugo Boss Esta fragancia huele sexy Masculino Potente Estoy hablando que es una fragancia que llena Un ascensor llena un cuarto A las 12 horas Es una fragancia que dura y proyecta Espectacular Y huele a esta resina de Fir Que huele verde Resinoso Con manzana Menta Punzante Masculino Macho alfa Muy versátil Entonces lo tiene todo El desempeño Los cumplidos La proyección La longevidad La versatilidad Sin oler genérico Se me hace un excelente perfume Entonces Ese fue mi top 10 de fragancias De mejor relación Costo-beneficio Muchas gracias Andrew 007 Por haber solicitado este video Me gustaría que ustedes me dejen En la parte de los comentarios Que videos quieren ver en el futuro Y me gustaría que me comenten Cuál es de su colección La mejor fragancia Relación Costo-beneficio Que ustedes hayan pagado X cantidad Puede ser una fragancia costosa O fragancia económica Pero que lo que ustedes recibieron El valor La experiencia que les brindó La fragancia Supere Duplique O triplique Lo que ustedes sienten Que pagaron Que ustedes simplemente dicen Yo vuelvo a pagar eso Sin ningún problema Porque me dejó Absolutamente Satisfecho Eso es lo más importante Déjenmelo en la parte de los comentarios Y sin nada más que decir Tú y yo nos vemos en el próximo video Bye bye ¡Gracias!